Y esto es un éxito más de mi compadrito Armando López, grupo Víjez, ¡Pouba! ¡Cumbia! ¡Cumbia de mi tierra! La primicia va para el original sonido sueño americano de los hermanos Moreno de Acotento, Puebla ¡Ahí va! Música Y como la gozan Producción en la zorra Y los aguiruchos En Pueblo, México Música Como la gozan Sonido, amistad latina De toda la familia Benítez En Santa María, California ¡Upa! Sonido, amistad latina Estás escuchando Un éxito más De publicidad en la perra Y toda la organización El terror del califá ¡Ey! Música Sonido, amistad latina